Vamos, 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 vamos. La abuelita Gonova, para Ani Hernández, a que les pina Gómez, en nuestra urbana, de Murillo. Para las gono, Mato Soyami, el famoso Camala, ya llegamos. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Oiga, en la rueda ya está bailando la Chodondrina, el Chaputín Colorado, el Luis Miguel de los Unidos en México. Ahí está bailando la barca sonidera Andy. La gente de Tepito que nos acompaña también, que está con nosotros, el famoso Eli. Así es, mis amigos. Ya llegó el Goliad, ya llegó Cacha, ya llegó mi Cacha. Ya llegó el famoso Cacha, piratero. Con Grigia, hasta allá y para acá. ¡Así es! ¡Vamos a bailar, Andy! ¡Que bailen, Mieri! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Hoy nos va a salir el quinto aniversario del Goliad, todo mundo invitado. ¡Vamos! ¡Exámenos ruedas! ¡Exámenos ruedas! Ya llegó la chiquita de parte de la cinta. ¡Ahí con quienes estamos bailando! Ya llegó la maquiza. ¡Vamos a la maquiza! ¡Dónde se goza y se pisa! ¡Por la maquiza! ¡Ya llegó el mismo avión! ¡Ya llegó el mismo avión! ¡Todos los animados de la cámaras! ¡Que bailar, bacán, que bailar, bacán! ¡Mira, que bailar, que bailar! ¡IMO MÁS! ¡Sobucha! ¡NERERALVIL VITIÁN! ¡VAMOS A Bbedarla! ¡Chilo! ¡OLPUEMOS! ¡SA da la alegría de Chilo! ¡Anúnciate! ¡Anúnciate! ¡Olevo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegaron a los malas famas! ¡Por ninguno de ustedes! ¡Y del bote! ¡Diga nomás! ¡Ya saben a los malas famas! ¡Ya saben a los bienes! ¡Diga nomás! ¡Mucho maldito para Marfo López! ¡Chino! ¡Mirá nomás! ¡Una baila solidera! ¡Ya puntito, raro no! ¡Banita del cuerpo no! ¡Vamos a bailarla! ¡Mirá nomás! ¡Grabaleceo! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Banita! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya están transmitiendo las cámaras de Sion TV! ¡Aquí lo bailamos! ¡Angie! ¡Ya está bailando mi Eri! ¡La gente de Tepito! ¡Grábate a mi Angie! ¡Todo mi gente de Tepito te salgo a nosotros! ¡Aquí lo bailamos! ¡No! ¡No, Chavito! ¡No! ¡Dónde te callan mi Juanito! ¡Para Monse y la Chula! ¡Aquí está Sol! ¡Eh! 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 ¡Eh Ya llegó el comandante El trigo de parte de todas las familias Villanos Vamos a verla No mi ángel No Hola Ana Miedi Hola Ana Miedi Ya no se nos vaya carucha Todos los del Cañejón Vamos a verla ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Aquí ya está Para la ¿Dónde está? Ya está bailando la Cholotrina Miedi Vamos allá Aquí hay el sonido maracano de Zapuebla Que parte de la Chica Pacho La Chica Pacho La gente de Dios Sandoval Ya no se acompaña Ya llegaron los del barrio Ya llegó la mano del barrio El cuito El cucho Ya llegó mi cucho De la nueva racón Vamos a verla Vamos a mandar un saludo para toda la gente del plan de los jefes Le damos a la compañía Ya está con nosotros Todo listo ya Mañana España Ya llegó la chica Pacho El cucho Un saludo para la chica Pacho Un saludo para la gente del barrio Y el chico de La Manisa Y el chico de La Manisa El chico de La Manisa Y la chico de La Manisa ¡Uhh! ¡Gracias! ¡Ya estamos bailando en medio metro! ¡Gracias! ¡Ahí anda Llebra! ¡Ahí viene Llebra! ¡Ahí viene Llebra! Ya lo que soy es amigo, vamos a seguir adelante esta noche para toda esa linda gente que está con nosotros. La gente que nos acompaña, toda la gente el día de hoy, en la Colonia Quinto Sol, sonidos piratasolantellano bander, compartiendo el escenario. Adelante, sí que sí. Bueno, vámonos con un número más señores, pero queremos, queremos que toda la gente se divierte el día de hoy, queremos ver las manos arriba del día de hoy, queremos ver los alegres contentos, que no queremos ver a nadie sentado, a nadie parado. ¡A nadie agüitar! ¡A nadie agüitar! Así es que, vamos a bailar señores, queremos que se emprende el cerro, todo mundo arriba. ¡A nadie agüitar! ¡Suscríbete! ¡A nadie agüitar! ¡Sí! ¡No bailar now! Ya llegó mi juicio, le traigo a Bragón, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar now! ¡Vienes, vienes, 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 vienes! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! No sé cuántas, cuántas veces la han tocado, no sé la verdad, pero lo único que sé es que sí lleva bastantes, y esa trompeta ya la toca solo a mi computadora sin memoria, vamos a ver qué les parece, la doranita al día de hoy en quinto son, pero queremos que nos acompañen con las manos arriba porque estamos grabando, ¡Seúl! ¡Grabale güey! Así es que, ¡taca, taca, taca, taca! ¡A ver las manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! Vienen, vienen, venen, v protests, mamás de solución me lasarten, ¡taca, taca, 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 taca! ¡A ver, queremos verlas risas arriba, queremos verlas risas arriba, todavía pueden sexar las manos arriba! ¡Las manos arriba, Julio! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! La mueve para acá Puro, 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 puro Cumbia, menos silencio Acá, acá, acá ¡Ándale! Y toda la gente de Catecumbia ¡Toma la magilla! ¡Vamos a verla! ¡Sabroso! ¡Lleva el metro! ¡Para que va a ir roja y su sugerita! ¡Que va a ir roja y su sugerita! ¡Toda mi gente de San Juan de Aragón! ¡Ándale mi guicho de San Juan de Aragón! ¡Vaya, vayá, vayá, vayá! Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche ¡Ah, bocho! ¡Ahí te va! ¡Mira, Seón! ¡Mira, Seón! ¡Ahí te va el bebe leche, bocho! ¡Ahí te va, mi bocho! ¡Bebe leche, bocho! ¡Bebe leche! ¡Mira! ¡Mira, Seón! ¡Ahí te va a ir! ¡Bebe leche, bocho! ¡Bebe leche, bebe leche, bocho! ¡Bebe leche, bocho! ¡Bebe leche, bocho! ¡Gracias! 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 Es que en récord, mañana ya nos vemos Ahí me dio otro Ahí me dio otro Y ahora no pasa nada, se se va para El Pepe, los Pepe y el amigo Samuel Los Pepe y el amigo Samuel Claro que sí, los amigos Hasta ahí, yo les he permitido que les presentamos Y para toda la gente que sigue con nosotros La gente que nos está acompañando en este bonito programa Antes de nada que nos manda un saludo Nada más y nada más para El Buito Para Celia El Fantasma de la Nueva Aragón Que está con nosotros Toda la gente de la Nueva Aragón que sale con nosotros Diego, Michalada, Silvierri Por ello está con nosotros Esta noche está con nosotros Ya nos acompaña Ya no cabe ni un alfiler Ya no cabe ni un alfiler Para el amigo Tompas Para Belén, Novi, Daniela Para Kimbal y para el Pato El mes es el pase del amigo Jaime 100% de su amigo Y para que nos acompañen de ahora Claro que sí, mis amigos Vamos a seguir avanzando Queremos que toda la gente Lo baile, lo goce Para mi José y yo El que sea con nosotros Se les está acompañando de hoy En este bonito programa Bueno, vamos a meternos una canción más Una canción más para todos ustedes Queremos que toda la gente Este nivel te le doy Vamos a meternos golear Vamos a meternos esta canción Esta canción que se llama Se titula nada más Vamos a meternos una canción Corregida Feliz cumpleaños para Bayron De su décimo cumple Felicidades mi Bayron Queremos que cumpla muchos años más Vamos a meternos una canción Corregida y aumentada Al decir los sonidos piratas Se nos vamos a dedicar Para todos los enamorados Qué bonita canción ¿Para quién? Los avispones de Catepec Vámonos con esta canción Que se llama Se titula nada más y nada menos Nunca pensé que iba a llorar Vamos a bailarla Voy a decir los sonidos piratas Graba el deseo Graba el deseo Toda la gente de Catecumbia Toda la gente de Quinto Sol Son el pillano Producores bandallita La gente de sólidos Pantel Micheloma la tóxica Interversión del Solidad Vamos a bailarla Chino Saca la tóxica Chino El corazón de los ojos Esa es la mala profe Suétera, mi salto Conmigo Y ahora Vamos a bailarla Se acuerda a su barco La gente de Catecumbia En locas Salseritos del sabor Chama y pillano Sonido pirata de corazón Y la nueva Algor Mirá nomás Vamos a lo más Esa es la vida Vaya, vaya Vaya, vaya Qué bonita canción Qué bonito tema Voy a decir los sonidos piratas Nunca pensé que iba a llorar Vamos a bailarla Eh, eh, eh Esa es Eh, eh El román Mirá nomás Vamos a bailarla Como dice Así la bailamos Con esa canción Estamos para el Rario Grifo Espíritu del mundo Para chupar en el mundo Ven, vamos a por ti Estoy llorando No, por favor No lo puedo creer No lo puedo creer No, nunca te la sé Esa canción se la dirigimos Pa' michetos Donde quiera que se encuentre No, no te olvidamos Así te recordamos No, no, por favor No Ay, ay, ay Me duele el corazón ¿Cómo dice? Ay, ay, ay Mirá nomás Me duele el corazón Nunca pensé que iba a llorar Voy a decir los sonidos piratas Ay, ay, ay Me duele el corazón Allá nos vemos el 30 de diciembre Allá en Ciudanesa Va, ya, va, ya Va, ya, va, ya Mirá nomás Qué bonita canción, mi chino ¿Dónde anda chino? Chino Ey, 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 ey Las familias González ¡Ay, ay, 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 ay! Vada la gente del quinto Son arriba Arriba Va, ya, va, acá Va, ya, va, acá Sonido golea 30 Desde diciembre Su aniversario de Nicolía Con los bonitos Suena sabroso Suena chiquita Suena chiquita Mira nomás Mira nomás Ya con eso Tragancia Pirata Los aliens La chica facho No chica facho Ah, José El cacha Mira nomás Ya llegamos Ey, 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 ey Mira nomás Ya se bailan Ya se bailan los bros Ándale Angie Allá Para acá No, juicio, no Va a quebrar la empresa Cuillo Ya se bailan los bros ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele al pirato! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ir a andar! ¡Vamos a ir a andar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me descibila! ¡Ay, ay, ay! ¡Aborro chiquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aborro retrasados! ¡Con sus respectivos atracones! ¡Ay, ay, ay! ¡Si no tienes, te esperamos! ¡Si no, para otra vamos! ¡Y te los quitamos! ¡No, picho! ¡Ay, ay! ¡Aborro chiquitos! ¡Vamos a ir a andar! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonitas canciones! ¡Vieron mi Angie! ¡Vieron mi Angie! ¡Vieron mi Angie! ¡Vieron tus papasitos! ¡Vieron mi Angie! ¡Vieron mi Angie! ¡Allá del barrio de Pepito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi Cacha! ¡Lo prometido es deuda, mi Cacha! ¡Lo prometido es deuda! ¡Vamos a complacer a mi Cacha el día de hoy! ¡Con esta canción que como le gusta! ¡Porque no nos gusta! ¡Porque no nos gusta! ¡Se lo vamos a dejar para mi Cacha! ¡Que ha apoyado también el sonido tirado a mi Cacha! Y toda la gente de Catepec, la gente de sus alrededores, gracias por abrirnos las cuerdas, le damos muchas gracias. A nombre de Julián Romínez, la Cholomina, el Chaputín Coronado, Goliad el Rey del Mole. ¡Ahí está! ¡Vámonos, mi Cacha! ¡Grábale, Cacha! ¡Ahí les da, señores! ¡Ahí les da esa bonita canción! ¡Esa bonita canción! ¡Mira cómo al final la Cacha! ¡Vamos a bailar, pero queremos que toda la gente de El Quinto Sol la baile! El Quinto Sol de la Llección que ya no hay. ¡Grabalación! El que la pida la baila, Cacha, ¿eh? ¡Cacha! ¡Ponta Cacha!